Un problema que sin duda aqueja a muchos ciudadanos que residen en la 11 Avenida Norte y Octava Calle Poniente en el municipio de San Miguel. Ellos afirman que por momentos se propagan olores fétidos que no soportan y temen porque esta situación pueda generarles diversas enfermedades. Que obstruye toda la tubería de Aguas Negras, desde el penal, desde la séptima, desde la novena Avenida Norte, séptima Avenida Norte, Avenida Monseñor Romero, hasta ahí llega el tapón. Han venido hasta tres veces los miembros de ANDA, han metido unas sondas, han tratado de romper el tapón que tiene, pero como es tan grande el tapón de hojas y desperdicios que han tirado a la cloaca, que siempre se está. Además agregaron que esta situación ha sido promulgada reiteradas veces a ANDA y estos aún no han dado respuesta. Barrio San Felipe sí, hicimos una vez un llamado, pero no tuvimos oídos, fuimos a ANDA mandando cartitas, pero no nos acuerparon en nadie, nadie quiso meter sus manos, como que le están miedo a denunciar algo que deben de hacer, porque para eso están las instituciones. Llegamos para verificar algunos drenajes de Aguas Negras y constatar si el problema que se expone es cierto. Otros por su parte que residen en la 11 Avenida Norte mencionan que el lanzamiento de algunos desechos a las alcantarillas podría estar provocando esta situación. Son demasiado fuertes, no sabemos qué tipo de desperdicios son los que ellos están extrayendo, si están cumpliendo las normativas referente a ello, por lo mismo de que no sabemos si cumplen o no con los estándares de calidad para hacer ese. Así como lo ve en sus pantallas, introdujimos un objeto para verificar la profundidad de esta tubería de Aguas Negras que ha sido obstruida por basura que han lanzado los mismos ciudadanos, y es que esta precisamente no tiene límite. Estos hoy mencionan que harán el llamado al Ministerio de Salud para que ellos les puedan resolver esta problemática y evitar posibles enfermedades. Con imágenes de Pedro Guardado, informó. Para Noticiero TVM, Marcela Hernández.